Muy buenas a todos criaturas de las sombras, aquí Shadow Wolf con un nuevo vídeo y si tras 20.000 años Este, pudimos, por fin vuelvo a Dauntless, me disculpo por haberlo dejado de subir sin pleno aviso, realmente, pero es que digamos que ya el juego se me hacía muy repetitivo Y necesitaba un descanso, pero ahora Dauntless finalmente salió, o sea salió 100%, ya no es Early Access, ya es el juego completo al parecer Yo veo lagunas, pero bueno, es lo que hay Y bueno, hoy volvimos a este juego, y como verán, no tengo puestas las armas de siempre Ni la espada ni nada, esta arma es nueva, no sé si salió en este parche o en la anterior, no tengo ni puta idea Como dije, no puedo hacer 10.000 años a Dauntless Y bueno, para empezar este vídeo, vamos a ir al pase de Bat Cazerí, lo vamos a comprar Perfectamente Nos compramos el pase más completo, ahora vamos a reclamar las compensas Al gregario Estoy feliz de que estés aquí Esta... esta temporada va de Monje Jaulín, si al parecer ¿Qué haces? What the hell? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y vamos a ver un poco De los boludeces que conocía esto Emblemas y gestos, esto no, nada, gestos. ¡Ayunque! ¿Bengala? Muy bien, no puedo cambiar de cosa. Ninguno. Perfecto. Bueno, ahora, ya que después de volver un rato, vamos a ver si me vamos a casar con un bicho. No. No he visto tantos nuevos recruitos desde antes del skype. ¿Cómo va? Seguiría de armas. A ver, ¿qué hace esto? No. Queda de hostias. Vamos a probarlos. Vamos a ir a un rastreo, porque si no me van a hacer la verga. Nace brutal. Vamos a este. Esperemos que sea rápido, si no voy a hacer un corte. Pero, ya que estoy, voy a ponerme el set de coso. Neutral, justamente. No entiendo para qué pusieron esta mierda. No entiendo para qué pusieron esta mierda. Vamos. No hace 10.000 años que no veía la armadura normal esta. Vamos a oír a cada vez en el esquema. Eres. Pueba. No entiendo para qué pusieron estos prens. No entiendo para qué pusieron estos retenco. A ver, nos vayamos a dejarlo. De las ropa, me va a dejarlo. No entiendo que muestros photo, no entiendo, no entiendo para qué pusieron este retenco. probablemente muera y estamos ahí todo mostrando el pechamen ahí hombre lobo, pecho peludo, bestia, crack no puedo poner la skin completa pero qué onda con esto, pecho o sea, se supone que tengo esta armadura más 5 tendría que poder hacerle pupa al jabón este aunque teniendo en cuenta que tengo un arma de nivel 1 y supuestamente son los adultos así se puede morir así, de allá lo digo pero igual, la idea de esto era probar las armas perdón por no hablar tanto tiempo, pero es que entre que me figura que tengo que toda armadura me basa mierda o sea, es tímido conmigo me cago en todo lo que hable estoy un tanto nervioso me mata que no hace daño por caída me parece que esto es mucho muy diferente a las armas normales medio raro todo acá medio raro todo acá ahhh, tenéis que hacer el golpe de seguido si no, no vale mucho de mierda no ¡Aquí me trafí en tu paración! ¡Vamos! ¡Whaaaat! ¡Suscríbete! 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 me transformo en super saiyan ahhh waaaaat tío, está rotísimo su arma igual es bastante complicada si vos refieres al juego, no te conviene soltar a ver si no lo saiyan ahhh waaaaat ahhh waaaaat ahhh 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 ahhhh ahhh ¡Suscríbete! Como dije, voy a morir Un maldolo Voy a ver, si cuando lleguemos aca puedo jugar más de la armadura en la neutral que tengo Y voy a ver si puedo hacerme los puños que tengo ahora, pero mejor es Ya volvimos verga No, 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 no No me da que también tiene los puños. Ahí la última geringa. Vale, vale. Vale, vale. Ahora no puedo resistir a todos, se me parece. Gracias maestro. Muy raro esta arma. Pero me encanta, es que me encanta. Sinceramente, me encanta. Y eso que me estoy usando para la mierda. Igual mi hermano prefería, siguen siendo las pistolas. Aunque yo no las uso mucho. A ver donde esta el bicho este. Por allá vinimos, así que tiene que estar por el otro lado. Y si no lo encontramos rápido se va a curar, que es la peor parte. Lo que? Ese buen lad. No. 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 No se ha metido en el castor gigante este. y 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 ¿Qué es eso, Kudo? super saiyan what the fuck the mierda de tarlandisimo Vamos a jugar con Super Saiyan. Guau, me morí. Este mierda está rotísimo, o sea. Queda Chilis y Matrix, a ver si pueden hacer algo. Chilis va a volar albergados, eh. Pero esta mierda debe ser la arma más rota del juego actualmente. Supongo que la voy a dejar más adelante. Está rotísimo, está rotísimo. Estaba roto que rotina esto. Como dije Chilis va a lloverga. Estoy de Matrix. Deja que te mate Matrix. No, 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 no. No, 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 no. Dale duro, duro, dale duro. Vamos Matrix. Es nuestra última esperanza. la otra vez. Vamos後. No voy a hablar con la gama de Tricks también ¡Vamos! ¿un robo de vida tiene? ¿o se curó? no tienen algún item que yo no tengo que te curar ya va a volver todo el grupo ha caído, se retiene una extensión, pulsa 1 por su... ... o sea, huye, tu grupo ha sido afastado... está rotísimo esto misiones, no... acá ah, mira ahora tenés como misiones secundarias piola what? no, no, a mí no entender pero bueno, voy a ponerme... voy a aumentar la armadura es que no, no puedo no puedo no puedo aumentarla más acabo de debutar furioso no 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 Estas un sitio para los ojos oscuros. ¿Podemos hablar? Vagar, aplastadores de carne. Lobos infernales, este bicho de cual es? Ah, mirá. Puedo hacerlos, o sea... Nos faltan plumas para la de Shiroki. Oh, tengo bolas de Ganesha. Bueno gente, la idea de este... Me voy a poner toda la skin de monje y después sigo. Transmutar. Bueno. Vamos a dejar esto por acá. Me hicieron demasiado mierda. Voy a ver si me puedo hacer... Voy a hacerme los guantes de Chorok. Es que me mola mucho la armadura. O no es la que creo yo. No, me pasa que no es la que creo yo. Ahí me devoreo, te paso. Un poquito. De Drask. De Endermade. De estos si los puedo aumentar. De Helion. Bueno, en el huevo lo hace Helion. Hasta nivel 4 los puedo mejorar. El próximo... El próximo bicho que voy a ir a matar es a un bicho... Bueno, ¿saben qué? Como nos quedó corto el video. No, son 20... Vamos a intentar hacer una cazaría... Un poco más light. Vamos a ir a matar a... Un Helion. Un Helion. Me voy poniendo la super armadura de Helion. Aunque no se va a dar por la skin, pero bueno. No, ya. Vamos a mostrar... Estas son. Transmutar. Aplicar. Vamos a ponerle... Aumento el daño de Vegemots Voy a ir poniendo las cosas Voy a meterme porque si no, ponemos fuego Voy a poniendo el botón Voy a meter el botón Voy a meter a en punto Voy a meter en punto Aumento el botón Y es igual Vio Voy a meter a punto Voy a meter en punto 180 tengo Pero tengo bastante armadura Lo tengo difícil, pero es posible Sobrevivirá al parecer Voy a poner esto y me voy a poner las bombas heladas Y vamos a seguir dando hostias con los guantes estos Puede que me quede un video de 50 minutos, pero es que no me voy a ir conforme con esa derrota Me gustó como entró esa mina Si es que es una mina realmente Tres punios y una pistola, esto va a terminar mal Vamos a ver si lo encontramos al bicho Me caigo Batalla de odio Ahí lo vi Vamos a darle 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 Si te ha gustado Si te ha gustado Si haces un like Comenten y suscríbanse al canal Compártanlo con todos los amigos En fin Ya los vuelvo Se despide hasta el próximo video Bye bye